¡Hola! Te invito para que veas el programa número 8 de la Biblia del Espectáculo. Te vas a enterar de muchas cosas y también podés escuchar mis canciones. ¡Chao! Soy Manuela Bravo. Con reacciones nuevas y otras heredadas. Y a pesar de tantos millones de años, no tengo pasado alguno entre tus labios. Profundo silencio hay en esta noche. Y todo es entrega, no existen reproches. Un profundo abismo, el hueco entre tus brazos. Y mi cuerpo vive el roce de tu mano. La garganta gime con solo mirarte. Y mi boca habla como nunca antes. Un camino lento que acelera y sigue. Un camino lento que acelera y sigue. La garganta gime con solo mirada. Pero estoy cansada Puedo abrir los ojos Pero cuesta tanto Ver que con dulzura Vos besas mi mano Me siento tan vieja Tan joden y amada Que a pesar de todo No quiero dormir Que a pesar del sueño Quiero amarte más Llora, llora Que a pesar del sueño Vos sos un icono, no solamente sos en el Latinoamérica, en Europa, en el mundo. En Uruguay hubo un momento que estuviste como en cadena nacional. Porque viste que las telenovelas venezolanas, que vos grabaste muchísimas, de repente a Uruguay llegaban o a Argentina u otros países, no al mismo tiempo. Llegaban al año siguiente, a los pocos meses. Entonces, ¿qué pasa? De repente un canal, estabas en un canal con una telenovela triunfando y en la competencia y estabas al mismo horario en otro canal. Yo te voy a contar a vos, para que vos tengas idea, de las que yo me acuerdo, por ejemplo, Canal 10 de Uruguay emitió Leonela, Cristal, La Dama de Rosa y un poco más acá en el tiempo Una Maid en Manhattan. Ah, ok. Bueno, vayamos a Canal 4. Canal 4, lo primero que te vimos, te vimos cantando, fue en Topacio, la telenovela de Grecia Carmen Ares, y también en las dos dianas, tiempo después, Canal 4. Ah, ok. Ok, ok, ok. Ahora vayamos a Canal 12, a Tele 12. Ahí emitieron Señora, La Pasión de Teresa, y hace poco tiempo en pandemia, casado con hijas que grabaste en México. Es correcto. Y lo que tengo duda es, déjame querer, déjate querer, la telenovela argentina que grabaste, creo que en el 93, con Katherine Fullock. Correcto. No me acuerdo si la emitió Canal 4 o Canal 10. O sea, es la única de lo debo. Pero bueno. Pero hiciste una buena investigación. Yo no sé. No, una buena investigación. Estuviste como en cadena nacional. O sea, que deben estar hartos de mí en esa época. No, no, no. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Y aparte, yo pensaba también que hay temas, por ejemplo, canciones como que por qué te quiero, que fue uno de tus grandes éxitos, quizás el más grande, el primero de todos. No solamente los fanáticos de Carlos Mata se sabían la letra, porque se terminó convirtiendo en un himno. Cualquier persona común y corriente, vos le decís que por qué te quiero, porque a 800 se exprime. O sea, no hay nadie. O sea, no tenés que ser fanático de Carlos Mata. ¿Vos sos consciente de eso para que sepan tus temas? Sí, sí, sí. Era muy divertido. Es que son dos casos distintos. El primer tema que pegó internacionalmente y cosa extraña, yo no quería grabar el tema, ese tema, me lo impusieron un poco en el sello discográfico porque eran los mismos dueños de Radio Caracas Televisión y yo estaba firmado como actor, como cantante, como compositor, como todo, incluso con representación. Entonces un poco me lo impusieron, digamos, amablemente. Y me pareció una canción. Yo era más rockero. Y entonces, y al final dije, bueno, vamos a hacer. Ellos saben más de discos que yo. Yo no sé de eso. Y lo único que pedí fue déjenme por lo menos meterme en el arreglo. No, no, no. Perfecto. Entonces busqué una cosa así, me dio. Me dio Stevie Wonder. Y funcionó. Y el primer sorprendido fui yo de la locura. En Estados Unidos estuvo 14 semanas de costa a costa en primer lugar del Billboard latino. No sé. Y yo decía, pero qué es esto? O sea, igual pasó con las telenovelas. O sea, yo no, yo no quería. Yo me rechacé hacer telenovelas toda mi vida. Yo estudiaba arquitectura y hacía teatro y hacía música. Estaba en el coro de Cámara de Caracas. Estudié violín durante un tiempo hasta que, bueno, en fin, lo cambié por una guitarra eléctrica. Pero y en aquella época era de puristas. No, no hacer telenovelas. No, no, no. Qué vergüenza y tal. Pero eso fue cambiando en la medida en que se fue. Invitaron a los dramaturgos serios y a la gente del mundo de la literatura venezolana a escribir. Escritor y director de teatro maravilloso. En fin, o sea, mucha gente fue invitada a eso. Y eso fue lo que cambió y motivó a hacer Venezuela en Venezuela, en Radio Caracas, Televisión específicamente, hacer otro tipo de telenovelas. Y por supuesto, Delia Fiallo, que muy poca gente sabe que es una mujer graduada a su maculado en filosofía y letras en Cuba. O sea, es decir, no es porque a veces comparaban eso con el Pasquín, con todo el respeto, pero desde el Colín Tellado y nada que ver. Aunque las novelas eran rosas, pero no eran así. Se tocaba la temática desde otro punto de vista. En fin, ¿por qué te cuento esto? Pues me estaba un poco preguntando del tema, que por qué te quiero el primero en sorprenderse fui yo. Y fue la primera que yo tuve de disco de oro o de platino. Pero no fue el tema que más ha vendido. ¿No? El tema que más se ha vendido, que fueron casi siete discos de platino, fue el de déjame intentar. Déjame intentar. O sea, eso, ahí la gente sí dice, pero realmente, pero eso es más para el público de música, de, en fin. Pero el que por qué te quiero tiene razón, era una especie de cumpleaños feliz, o de la gente ya, o los pollitos dicen. Lo distinto tuyo, a muchos actores de tu generación y de la época de oro de la telenovela en Venezuela, es que vos lograste con el tiempo trascenderte a vos mismo y no solamente quedarte en el galán de telenovela rosa, sino adaptarte a las narconovelas, a novelas de tinte policial, a comedias, por ejemplo, Soltero con hijas, en México hace un año o dos años, ese personaje también tan divertido, tan loco, o sea, películas, o sea, lograste adaptarte y que generaciones que te conocen ahora no tienen ni idea del Carlos Mata de los ochenta. Sin embargo, te han descubierto ahora como algo nuevo, ¿no? Sí, pero la verdad es al revés. Yo estoy formado dentro del teatro, inclusive estuve en un grupo grotosquiano totalmente y luego fui actor de lo que se conoce como El Método, uno de mis grandes maestros, Juan Carlos Gené, argentino, que ya falleció hace un par de años, que también escribía en Venezuela, que era un dramaturgo, un maestro, insigne, escritor y tremendo actor. Pero, más bien, cuando yo entro en la televisión, ahí era donde me encontraba como cucaracha en baile de gallina, es decir, ahí fue donde me tuve que aprender a adaptar a lo que era tener tres cámaras o cuatro, saber qué cámara, cómo era el tiro, dependiendo del ángulo del cañón, si estaba close up, si estaba en tiro abierto, si no estaba tapando al compañero, es decir, conviertes la cuarta pared del teatro en un set donde están las cámaras, en los boom de audio, la gente de utilería, esa es la cuarta pared del teatro, es decir, te adaptas a una técnica totalmente distinta de montaje, de dirección, de exposición, de tu trabajo. Ahora, al contrario, yo había, cuando yo entro a hacer telenovela, yo lo que había hecho era teatro, teatro clásico, teatro contemporáneo, hasta Luis Riazal, hasta Ionesco, llegué a hacer, o sea, Shakespeare, y comedia, comedia, comedia francesa, es decir, y me encantaba la comedia, y sobre todo, yo me formé haciendo comedias musicales, tipo Broadway, o sea, que era lo que más me apasionaba en esa época, o sea, el teatro, y el teatro musical particularmente. pendo de una cuerda locura, mi cabeza es una caleza dando vuelta a la plaza, que odisea soltar la rienda cuando la vida pasa, quiero volverme canción de agua, que se diluyan mis planes, que se disuelva la melodía líquida del desvelo, tomar en gotas las notas tibias para ver si duermo, quiero volverme canción de agua, que se diluyan mis planes, noche hermana del silencio, cuánto tardarás en llegar, están sonando todas las voces, pero no alcanzo a escuchar, noche hermana del silencio, cuánto tardarás en llegar, están sonando todas las voces, pero no alcanzo a escuchar. noche hermana del silencio, noche hermana del silencio, cuánto tardarás en llegar, están sonando todas las voces, pero no alcanzo a escuchar, noche hermana del silencio, cuánto tardarás en llegar, están sonando todas las voces, pero no alcanzo a escuchar. Gracias por ver el video 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 Muchas gracias 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 por ver el video Gracias por ver el video ¡Correcto! ¿Y la persona de al lado? Momentáneamente no funciona Sí, muy bien El número solicitado no corresponde a un abonador de servicio Mito, ¿cómo es la camisa del señor? Horrible Correcto Bueno, mira Mito, yo estoy señalando A una persona ¿Cómo es su número de documento? A ver Número de documento Y después, ¿cuánta cuarembó? Sacó, después pasó por Florida, estuvo en Durazno con la grupo, hizo el número, hace 825-732. ¿Es esa señora? ¿No? ¿No? No, si era notaria. Bueno, malo, si no la íbamos todo al casino a la mierda esta noche, que si no iba a saltar eso, ¿eh? No olvidate, bonito, pero pará, a ver, porque yo le quiero seguir metiendo acá entre el público y, por ejemplo, acá, Nito. Sí. Mira. A ver. ¿Qué estoy señalando? Señalando, no lo tengo, no, no. Dale que tenga poco tiempo. ¿Tiempo? ¡Un reloj! ¡Corre, cariño! ¡Espera, espera! ¡Es importante, es importante! ¿De qué marca? La hora, qué mierda va a bailar. Es un reloj. Y a ver, por acá, ¿qué estoy teniendo? Mira, a ver, esta persona me está dando, ¿qué tengo en la mano? No logro. No logro concentrarme, pero... Con el olor, una zapatilla. ¡Correcto! Gracias, gracias. ¡Suscríbete! ¡No te da de un zapato! ¡Sí, ma! ¡Sí! A.W. Records A.W. Records Exactamente, yo creo que unos 3 añitos empecé, mi primera canción la solté el 29 de diciembre de 2018, así que son como 3 añitos que ya llevo metiéndole la música. Claro, porque estuve leyendo que se habla de un retorno entre comillas tuyo, pero yo por lo que estuve viendo no has parado, porque hace unos 6 meses, 8 meses, un año, has lanzado varios videoclips seguidos, incluso varios temas, y bueno, ahora estás con Natural, este perreo que es lo máximo, ¿no? Sí, es que este año lo inicié con un, terminé, el año pasado lo terminé con varias canciones, varios singles, y este año lo empecé con un EP, entonces empecé a sacar cada música, empecé a sacar cada canción cada semana. Entonces, por eso fue como un bombardeo todo el año, y tomé como un break de unos meses para volver a proyectarme, para volver a hacer un buen plan de trabajo para volver a sacar música. Y aquí en Natural, ¿cómo es trabajar? Porque estás trabajando en colaboración con 3 artistas, con 2 chicas y otro chico más. ¿Cómo es ese junte de 4 a la hora, cómo se trabaja a la hora de repartir lo que a cada uno le toca? ¿Es un trabajo bastante difícil, largo, lleva tiempo? No, es que, mira, la verdad, ellos son 3 artistas igual, que yo llevo viendo ya de hace tiempo, porque, no sé, yo Loyalty la conozco desde que empezó, empecé a ver su música, trato de ser bien, bien, 100, o sea, ser bien metido en ese, en ese tema de que cada artista que sale nuevo, yo siempre trato de verla y ver el potencial. Entonces, Loyalty, yo cuando ella sacó su primera canción, empecé a apoyarla, empecé a mandarle mensajitos y todo eso, con Aqua lo mismo y con Baña lo mismo. Entonces, traté de hacer un junte que fuera diferente a lo común que se está haciendo, porque normalmente los FT son como más hombres que mujeres. Entonces, yo quise hacer una excepción y quise juntar a Loyalty y a Baña, que son, encuentro que son 2 artistas que están acá en Chile, y nada, la verdad, rompieron. Bueno, encima, no es solo un trabajo así como de, que se hizo así nomás, sino que, como te digo, donde nos hemos apoyado entre todo así como desde que empezamos, se lleva así como una amistad bonita detrás de todo eso. Y al parecer el tiempo no te cura las heridas, pa' que seguir echando alcohol y otra vez con la bebida. Cree que va a matar el dolor, piensa que la relación ya no es lo mismo, en tu vida te genera un sismo, ese panty calvin te lo quito al ritmo, mientras fumamos te conquisto. Sabes que como yo no hay, por eso no compito. Atrévete, tete, como yo no habrá que te dé, y eso lo sabes bien, ya atrévete, tete, como yo no habrá que te dé, y eso lo sabes bien. Atrévete, tete, como yo no habrá que te dé, y eso lo sabes bien, ya atrévete, tete, como yo no habrá que te dé, y eso lo sabes bien. Esta noche tú te escapabas, vamos a ser maldades, yo no me voy sin antes que tú acabes, subimos la nota bajando botes y hablas labes, la pena pa' nadie se apaguecer. Yo no quiero que no perderme, a mí solo atrévete, la pena se olvidarán cuando te hagan mi mujer, sé que nuestro cuento tiene un final escrito, compro condenas y comerte son de... Hace que yo pierda la cabeza por ti, tú la pierdes por mí. Te dé, y eso lo sabes bien, ya atrévete, tete, como yo no habrá que te dé, y eso lo sabes bien, ya atrévete, tete, como yo no habrá que te dé.